Un gusto saludarle a la abogada Ana García de Hernández, primera dama de la Nación. Ahí está con nosotros, Biazun. Muy buenas noches, abogada. Un gusto tenerla con nosotros en Canal 6. Buenas noches, Karina. Buenas noches a todos del auditorio de Canal 6. Muchas gracias por la invitación a participar esta noche y poder tener este tiempo de conversación y abordar varios temas de interés nacional. Gracias. Y aquí a la orden dispuesta para que comencemos esta productiva conversación. Todavía está en San Pedro Sula porque le he montado seguimiento durante todo este día. Ha estado muy activa, como siempre. Sí, hoy hemos tenido un día con bastante actividad. Ya estoy en Tegucigalpa. Me vine directo del aeropuerto para Casa Presidencial, donde teníamos un compromiso junto con Juan Orlando. que, bueno, en dos días va a estar cumpliendo años y tenía una reunión con un grupo de jóvenes becarios que quisieron tener un espacio de diálogo con él. Y, pues, ahora aquí con usted compartiendo con esta entrevista. Así que sí, ha sido un día de mucha actividad, pero agradecida con Dios por cada uno de los eventos donde estuvimos el día de hoy, que va a marcar una importante diferencia en la vida de las mujeres, el primero, y luego en el tema de salud, con grandes avances y buenísimas noticias para la zona noroccidental del país. Así es. Ya transmitimos lo de los taxis rosa. Muy buen proyecto, sin duda alguna. Bueno, usted se ha involucrado de lleno en un tema que es muy sensible, los migrantes. En la segunda conferencia internacional de migración habló de la implementación de acciones concretas, de programas y políticas que faciliten la reinserción integral de los migrantes. Pero también en el panel virtual migración en tiempos de pandemia participaron las primeras damas de diferentes países. ¿Qué resultados y conclusiones ha dejado este cónclave internacional, abogada? Bueno, fue una experiencia muy interesante poder compartir con diversas primeras damas de Latinoamérica. También el señor canciller, Isandro Rosales, tuvo la oportunidad de compartir con los cancilleres de diferentes países de la región. En un tema que es de importancia a nivel del mundo entero, la migración. Y cómo en los tiempos de la pandemia se ve afectada los flujos migrantes de todo el mundo. Pero particularmente en el caso de Honduras, poder compartir las experiencias de lo que ha significado la migración en estos últimos meses, después de la pandemia, cómo se ha visto el flujo de nuestros compatriotas, tanto los que salen del país, como también los flujos que son, digamos, muy diferentes a lo que habíamos visto antes. El flujo de norte a sur, compatriotas retornando desde Estados Unidos y desde México, que debido a las circunstancias que se están viviendo con la pandemia, pues han desistido de ese viaje y han pedido apoyo de las diferentes autoridades, tanto en Estados Unidos como en México, para retornar. Pero esta conferencia nos deja esa lección. La migración es un tema de mucha actualidad y la pandemia, pues, continúa poniendo en primer plano la migración y el compromiso que tienen los estados y particularmente el estado hondureño de poder atender esta circunstancia y poder apoyar a nuestros compatriotas a que aquí, en el suelo hondureño, puedan tener espacio para esas oportunidades que estamos dando. Como bien usted ha comentado, incluso en otras oportunidades, que los migrantes son personas, al igual que todos nosotros, que solo buscan mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Desde un punto de vista integral, ¿qué acciones se han emprendido a través de nuestro país para el manejo del tema de los migrantes, para evitar que se vayan y también para ayudarles cuando regresen? Bueno, tenemos campañas en este momento, campañas publicitarias. Karina, no es desconocido para usted que hace unas semanas atrás hubo una convocatoria a una caravana y tampoco el resultado de esta caravana, donde vimos que muchas personas salieron del país y aproximadamente los datos oficiales nos indican que aproximadamente 2.000 personas salieron, pero las mismas que salieron prácticamente fueron retornadas, no pudieron pasar de Guatemala. ¿Por qué? Porque la pandemia presenta grandes desafíos de salud y los países son muy celosos, y así debe de ser, de cuidar la salud de sus ciudadanos. Por lo tanto, al retorno de estas poblaciones siempre se les recibe en los centros, en este caso de atención de migrantes retornados, donde se les dan las instrucciones, donde se les apoya en sus procesos de retorno a sus comunidades, y se les habla de los diferentes planes que se tienen para apoyar a las familias. Por ejemplo, hoy lo que conversábamos hace un momento con usted, el lanzamiento de esta iniciativa del Taxi Rosa en San Pedro Sula. Fíjese que una de las compatriotas que estaba en el evento hablaba, y me lo decía la directora de Ciudad Mujer, San Pedro Sula, me decía, abogada, fíjese que una de las participantes que llegó hoy a Ciudad Mujer, cuando vio la noticia del Taxi Rosa, dijo, no, yo ya no voy a pensar en migrar, porque aquí puedo tener esa oportunidad de ingreso. Al igual se están lanzando en las próximas semanas varios programas que tienen que ver directamente con el tema migratorio, que son fruto de acuerdos regionales entre Honduras y México, con el objetivo de generar empleo y al mismo tiempo protección de los bosques y la capacitación e información de jóvenes. Eso va a ser en las próximas semanas, en este mes de noviembre, que ya pronto inicia, poder tener ese espacio para que nuestros compatriotas aquí en el país puedan tener esas oportunidades de desarrollo y no exponerse si la ruta migratoria es complicada y es difícil. Hoy día, producto de la pandemia, es aún más difícil. Así es, primero la violencia que conocíamos antes, ¿verdad? Situaciones riesgosas, abogadas, sin duda alguna. Ahora se le suma el COVID-19. Además, ante la situación actual, pues las condiciones económicas están bien difíciles. ¿Considera usted que también se han agudizado los peligros para los migrantes en esta ruta hacia los Estados Unidos? Sí, lamentablemente eso es algo que siempre ha existido, exponerse a diferentes peligros en la ruta migratoria. Lamentablemente, la última caravana, por ejemplo, fue una con un resultado mortal. En el hospital murieron dos personas. Uno de los jóvenes que falleció, un joven compatriota de 17 años, que cayó del medio de transporte en el que se había subido para poder movilizarse más rápidamente. Y así como él, desafortunadamente hemos tenido muchísimos casos de compatriotas que mueren en la ruta migratoria, que son víctimas de delitos de extorsión, mujeres particularmente que son víctimas de trata y otro tipo de peligro que se dan en esa ruta. Ahora se suma también el riesgo de contraer la enfermedad del COVID, que como hoy sabemos es una enfermedad desconocida, es una enfermedad que no sabemos cómo va a reaccionar cada uno de nuestros organismos. A algunas personas no les podrá suceder nada, pero hay quienes sí van a tener graves consecuencias en su vida y en su salud. Por lo tanto, se suma este riesgo también de no recibir la atención médica oportuna y que en caso de contagiarse pudiera complicarse su salud. Por eso el llamado es a permanecer en el país. Hay muchas oportunidades que se han abierto en los últimos meses. Por ejemplo, aquellos que están en el sector agrícola, en el campo, el acceso a créditos, a financiamientos para poder sembrar, para poder mejorar sus cultivos, aquellos que ya los tienen, o poder capacitarse o poder formarse en otras actividades. Pero lo importante es considerar que este viaje es difícil, que la ruta migratoria siempre ha sido difícil, que las fronteras están hoy día de muchos países cerradas, y que también el reforzamiento que ha existido en la frontera sur de Estados Unidos hace casi imposible que estas familias puedan ingresar como lo hacían antes. Y en la mayoría de los casos, las familias que ingresan o las personas que ingresan y son detenidas, eventualmente son retornadas a nuestro país. Abogada, ¿y Honduras podrá atender las necesidades de los migrantes por su propia cuenta? ¿Podrá atender? ¿Que si podrá atender las necesidades de los hondureños que migran Honduras por su propia cuenta? ¿Podrá de alguna manera darles estas oportunidades a todos estos compatriotas? Estamos trabajando en eso. Ese ha sido uno de nuestros objetivos a través de la apertura de diferentes oportunidades, como le decía, estos dos programas que se van a lanzar, que complementan una serie de programas e iniciativas que tiene el gobierno hoy día, el acceso a financiamiento a través de Se Emprende, por ejemplo. El día de hoy Juan Orlando estuvo en el lago de Yohoa, y me comentaba hace un rato cómo los emprendimientos de muchas personas, de muchos jóvenes, mujeres, que están decidiendo buscar esas oportunidades de generar ingresos aquí en el país, todo lo que se ha hecho en el corredor seco de nuestro país, que ha cambiado la vida de muchos de los pobladores de esos municipios y departamentos que antes padecían de sequías extremas, pero que hoy con los programas que se han tenido permiten que los productores tengan parcelas de tierra con sistemas de riego, que estén creando productos ya procesados. En fin, hay oportunidades, pero ciertamente que hay que esforzarse para que esas oportunidades puedan llegar a todos aquellos que las necesitan, y el que esté comprometido con buscar ese desarrollo, pues que también siga adelante, porque hay que poner un esfuerzo propio cada uno de nosotros. Quiero aprovechar también para hablar de un proyecto que es sumamente importante aquí en la zona norte del país, lo hemos logrado conocer por muchas personas que han sido beneficiadas. Me refiero a Ciudad Mujer, un programa en pro de la mujer hondureña que ofrece una gran gama de servicios en un solo sitio para mejorar las condiciones de vida. Estos centros se encuentran ubicados, tengo entendido, en varios puntos de la nación. Mediante red de servicios, pues así apoyan. Compártanos un poquito cómo nace este programa Ciudad Mujer, abogada. Bueno, Ciudad Mujer nace hace ya varios años atrás como una opción, una alternativa, precisamente en el marco de la migración. Estuvimos un día junto con Juan Orlando en Guatemala, y ahí se exponía la experiencia de Ciudad Mujer en El Salvador, y era en el tema migratorio, en el marco de cómo tomar acciones para evitar la migración. Nos gustó el programa, fuimos a conocerlo, y luego comenzamos a establecerlo en el país. Hoy, en efecto, son cinco centros Ciudad Mujer los que funcionan activamente, uno más que está en construcción en la ciudad de Choluteca, y la proyección de construir uno adicional el próximo año en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Con eso vamos a tener siete centros, donde las mujeres van y reciben diversos tipos de atenciones, prevención de la violencia, que es muy importante, salud sexual y reproductiva también, para que en un solo lugar las mujeres puedan tener acceso a diferentes servicios, oportunidades económicas, oportunidades de superación, como las que veíamos hoy precisamente con el lanzamiento de este programa del Taxi Rosa, pero también hemos visto otras iniciativas, como la semana pasada también tuvimos la oportunidad de acompañar a Ciudad Mujer en el lanzamiento de la nueva periodo escolar, que es el bachillerato acelerado que se da a través de Ciudad Mujer, y donde ya tenemos cerca de mil mujeres que se han graduado en los últimos años, mujeres que habían abandonado sus estudios por diferentes razones, pero que hoy se graduaron, y muchas de ellas incluso están en la universidad. Así que Ciudad Mujer es eso, un conjunto de oportunidades que generan esperanza para la mujer y para su familia. He visto que son tres ejes fundamentales en los que se enfoca el servicio de Ciudad Mujer, entre estos el empoderamiento económico y la salud, que es sumamente importante. ¿Cómo pueden las mujeres llegar a esto? Y también aclarar que atiende adolescentes y todo tipo de niños que pueden llegar, incluso con sus madres, abogadas, ¿cómo pueden acceder a este sitio? Y en efecto Ciudad Mujer tiene varios módulos. El módulo de autonomía económica, que es el que motiva a las mujeres a tener un emprendimiento económico, a continuar sus estudios, a aprender un oficio o alguna habilidad. El otro módulo que es el de salud sexual y reproductiva, porque estamos, usted bien lo sabe, en el mes, donde se hace mucho énfasis en la prevención del cáncer de mama y aprovechando también el cáncer cérvico-uterino, que son una de las principales causas de muerte de las mujeres en el país. Entonces, en el módulo de salud sexual y reproductiva se atiende a la mujer de una manera integral. Mamografías, citologías, exámenes de laboratorio, atención ginecológica, atención, por ejemplo, con los programas Actívate, nutricionistas, pediatría, porque las mujeres siempre estamos con nuestros hijos y también está el espacio de atención. El módulo de atención en violencia también es fundamental. Desafortunadamente la violencia en la familia es un fenómeno que agobia a todo el mundo y Honduras no es la excepción. Por eso en Ciudad Mujer brindamos apoyo a aquellas mujeres víctimas de violencia para que puedan salir de esos círculos de violencia, brindándole oportunidades para que puedan recibir consejo legal, apoyo psicológico y al mismo tiempo oportunidades económicas para poder salir de esos ciclos de violencia. Las mujeres pueden acceder gratuitamente a los servicios de Ciudad Mujer. Pueden llegar mujeres desde los 12 años de edad al módulo de Ciudad Mujer Joven y a todos los demás módulos, pues todas las mujeres que quieran conocer los servicios de Ciudad Mujer. Realmente es un ambiente muy agradable, es un lugar de paz, es un lugar de esperanza, donde tenemos miles de historias de mujeres que han tenido esa oportunidad, que estaban buscando, que hoy sienten en Ciudad Mujer un espacio de desarrollo, pero también un espacio con el que se identifican y en el que han visto como aquellos problemas que probablemente sentían muy difíciles de resolver. Hoy Ciudad Mujer les ha ayudado. Así que yo a veces las invito a todas las mujeres de Honduras, pero especialmente en estos lugares, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Choloma, en Juticalpa, en La Ceipa y próximamente en Choluteca. Ciudad Mujer está ya funcionando. Pero también pueden ir una mujer que venga de Olancho, bueno, de Olancho tenemos Tegucigalpa, pero por ejemplo que venga de Comayagua o que venga de La Paz o que venga de Intibucá, puede acudir a cualquiera de estos centros y un día va a cualquiera de estas ciudades. El más cercano. Y va a ser atendida con calidad y con mucha calidez, con mucho respeto, porque eso buscamos siempre, que nuestras usuarias se sientan como en casa. Pues esto de la pandemia nos ha obligado a todos a reinventarnos, abogada, para seguir adelante, ¿verdad? O sea, obviamente el programa Ciudad Mujer habrá tenido que hacer lo mismo. ¿Qué cambios se han implementado para continuar con las atenciones tantas que usted me está enfocando que se brindan? Sí, pues nos ha tocado reinventar un poco, adecuarnos a esta nueva realidad con los servicios de Ciudad Mujer. Por ejemplo, el módulo de salud sexual y reproductiva fue el primer módulo que se reactivó ya en el marco de la pandemia. Hoy día, pues, el día de hoy que fui a San Pedro Sula, solo por citarle un ejemplo, había más de 90 mujeres en los servicios de salud sexual y reproductiva, todas ellas con las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento, y así poco a poco los demás servicios se han ido reaperturando. Siempre buscando proteger la vida y la salud de las mujeres, pero al mismo tiempo que Ciudad Mujer pueda ser un espacio de mucha esperanza. El módulo de autonomía económica es uno de los módulos que está teniendo mucha movilidad. Estamos hablando con Se Emprende, que es la institución del Estado a cargo de los financiamientos y de la capacitación para poder tener programas que sean dirigidos exclusivamente a las mujeres en los centros de Ciudad Mujer. Y estamos ya pocos días de poder hacer estos lanzamientos, y ustedes van a ver una dinámica muy importante de mujeres que se han acercado a los centros de Ciudad Mujer en busca de diferentes oportunidades y que encuentran ahí esa respuesta y esa oportunidad. Y ellas se convierten en nuestras principales embajadoras que motivan a otras mujeres en todo el país a comprometerse, a ir a estos centros y poder hacer realidad esos sueños que han tenido. Sí, y también a cuidarse, ¿verdad? Porque el área de la salud es sumamente importante. Si los servicios son gratuitos, abogadas, ¿de dónde sale el presupuesto para construir y para mantener estos centros de Ciudad Mujer? Bueno, sí, son gratuitos. Las mujeres no pagan absolutamente nada. Lo único que necesitan llevar es su identificación, se hace un registro y se les orienta. Es un trato personalizado. Se le orienta a cada una de las usuarias de acuerdo a sus necesidades o a lo que han ido a buscar ese día para que puedan ser atendidas con prontitud. Ciudad Mujer es un programa del Estado donde se han invertido recursos del Tesoro Nacional para la construcción y el funcionamiento de los centros, pero también a través del Banco Interamericano de Desarrollo se obtuvo un financiamiento que nos ha permitido la construcción de tres de estos centros. Los otros tres centros se han construido con fondos nacionales y cada una de las instituciones, son 14 instituciones del Estado, las que trabajan directamente con Ciudad Mujer. Cada una de esas instituciones, por ley, tiene que dejar dentro de su presupuesto los recursos para financiar sus actividades dentro de los centros de Ciudad Mujer. Ciudad Mujer, Karina, se convierte en, digamos, en el músculo operativo de muchas veces los derechos que se hablan sobre la mujer, sobre el derecho al trabajo, al nombre, a la salud. Todo lo que se habla a nivel de derechos, Ciudad Mujer nos permite hacer realidad el cumplimiento de estos derechos. Así que estamos muy contentos y hay un gran compromiso de parte de la institucionalidad del Estado, de que estos centros puedan seguir operando y que se fortalezcan aún más. Además, tenemos importantes alianzas con el sector privado, con organizaciones, con organismos internacionales, con el sector empresarial, que han visto en Ciudad Mujer también un espacio para promover su responsabilidad social. Estamos viendo las imágenes y se ven proyectos enormes, ¿verdad? Yo quisiera que me repitiera, abogada, porque creo que tuvimos ahí un pequeño corte en su audio. ¿Qué requisitos o qué necesita una mujer para ir ahí a las oficinas? Usted decía una tarjeta de identidad, si no entendí mal, para que le hagan un... Sí. Para que le hagan el ingreso, imagino, ¿verdad? Si va con problemas médicos, pues le harán todo un estudio y pasa donde la persona encargada. Así es. No necesita, como lo decía antes y lo reitero, son gratuitos los servicios y lo único que necesita es su identificación. Eso es todo. Y luego se le va orientando y se le va llenando alguna información para ver cuáles son los servicios que necesita y a los cuales ha ido a buscar al centro. Usted mostraba ahorita en imágenes, estaba viendo lo que es también el centro, perdón, el servicio de Ciudad Mujer Móvil, perdón que no lo había mencionado antes, pero es parte de Ciudad Mujer. Es un esquema de trabajo donde a través de diferentes, digamos, clínicas móviles y espacios móviles, se visita diferentes barrios y colonias de algunas de las ciudades cercanas en la zona norte a San Pedro Sula. Se ha visitado, por ejemplo, El Progreso, se ha visitado varios de los municipios de Cortés, perdón, Villanueva, también en Puerto Cortés, en Omoa, en fin, en varias zonas donde los servicios de Ciudad Mujer Móvil también nos han permitido orientar a muchas mujeres que se han acercado y brindar servicios de salud, así como capacitaciones e información sobre la prevención de la violencia. Eso es importantísimo, llegar donde la gente lo ocupa. Nosotros creo que le dimos cobertura a uno que llevaron a Puerto Cortés, que resultó muy exitoso. Quiere decir que funciona esto de llevar la atención médica a los lugares, porque entendemos, ¿verdad?, mucha población y pocos centros hospitalarios o de salud en estas localidades, así que llevar la salud a través de estas redes móviles es una muy buena estrategia, abogada. Es correcto. Y también en alianzas. Fíjese que hace unas semanas me enviaba una fotografía a la vicealcaldesa de Omoa, CINIA, y me comentaba que ese día habían acudido un grupo importante de mujeres desde Omoa al Centro Ciudad Mujer de Choloma, y que eso era gracias a una alianza con una empresa de la zona de Omoa. Y así, igualmente, en los otros centros hay diferentes alianzas que nos permiten atender aún a más mujeres que llegan de diferentes municipios. Y con Ciudad Móvil, pues nosotros salimos de los centros de Ciudad Mujer y vamos prácticamente al campo a llevar estos servicios a miles de mujeres en todo el país, especialmente en la zona norte de Honduras. Sí. Aquí es importante la alianza incluso con las alcaldías, ¿verdad?, y con las fuerzas vivas. La población tiene que conocer la información. Eso es fundamental para poder asistir a los lugares sin distingo de colores ni nada, ¿verdad?, para la que la gente sepa. No hay ninguna exclusión. Todas las mujeres son bienvenidas a acudir a los centros de Ciudad Mujer. Ahí no se les pregunta nada de qué, de dónde vienen, de qué partidos son. No. Nosotros nunca hemos tenido esa filosofía. El gobierno es para atender a todos los ciudadanos y Ciudad Mujer recibe a mujeres de todas las condiciones, de todas las edades, como lo dije, de los 12 años en adelante. Y pues estamos para servirles. Aprovechen mujeres, porque sé que cuando una mujer se compromete con un proyecto, cuando una mujer decide cambiar su vida, decide buscar una oportunidad, no solamente se beneficia a ella en lo personal, sino que también su familia. Y ella se vuelve ejemplo para sus hijos, para sus generaciones. Y es así como un país, pues, aprovechando el potencial de nosotras, las mujeres puede salir rápidamente adelante. Y ese es el objetivo de Ciudad Mujer, brindar muchas oportunidades a todas las mujeres de Honduras. Abogada, le agradezco mucho el espacio, el tiempo que nos ha dado en medio de todas sus ocupaciones que ha tenido hoy desde el despacho de la primera dama, las cosas personales. Así que estoy muy agradecida por su fineza. Y le tengo que decir que esa siempre la hemos visto, incluso cuando andan nuestros compañeros reporteros en calle, que usted siempre está atenta de darnos entrevistas. Le agradezco mucho. Gracias, Karina. Y no quisiera despedirme sin antes mandar un mensaje que considero que es muy importante. Y es en el marco de esta pandemia. El día de hoy que estuve en San Pedro Sula, conversaba con varios funcionarios de la Secretaría de Salud allá en la zona norte, y hablábamos de lo que estamos viendo en términos de esta pandemia. Y lo que quiero hoy es hacer mucha conciencia a toda la población de la zona norte, donde sé que su canal es muy, muy visto, y de todo el país en general, es que sigamos cuidándonos, que sigamos tomando las medidas de bioseguridad correspondientes, que cuando vayamos afuera de nuestros hogares, usemos la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Son medidas que debemos de tomar permanentemente para evitar esta enfermedad. No podemos confiarnos ni creer que la pandemia ya pasó. Que hoy estemos en una mejor condición que hace varios meses, porque tengamos los centros de triaje, las brigadas que van a cada una de las comunidades, el hospital que ya está funcionando allá en San Pedro Sula, el que pronto va a funcionar acá en Tegucigalpa, que hayamos ampliado a más de 1.500 la capacidad de camas en todo el país para atender a los pacientes que acuden a los diferentes hospitales y centros de triaje. Podemos hacer mucho, pero al final es la población la que debe de tomar la conciencia de que así como hay un lado de exigir el derecho a la salud, también hay un lado que es el de cada ciudadano de comprometerse a tomar las medidas para cuidarse y para cuidar a los suyos. Por favor, no nos descuidemos. Y al menor síntoma, al más pequeño de los síntomas, busque atención médica. Hemos conversado con los médicos y nos han dicho que una de las causas de los casos de muerte son precisamente cuando los pacientes llegan muy tarde. El COVID es una enfermedad de la cual todavía no sabemos mucho. Es una enfermedad que está en constante evolución. Los síntomas y las consecuencias todavía se están estudiando. Así que no se confíe al primer síntoma, busque atención y reciba el tratamiento que ya se ha indicado.